Bonsai Ki te invita a sus mini exposiciones de especies nativas y exóticas, plantas nativas que tenemos aquí en Paraguay y otras extranjeras. Ven y conócenos, te vamos a explicar el origen del bonsai, sus facetas, sus beneficios, todo lo relacionado, todo lo bueno y positivo de este arte. También te ofrecemos charlas educativas, orientaciones sobre los árboles que vos quieras diseñar, puedes traer tus plantones y puedes iniciar con nosotros tu primera colección en el mundo del bonsai. Te hablaremos de conicidad, reglas de diseño, tamaño, estilos y todo lo bueno y relacionado sobre este apasionante mundo que es el bonsai. Además, tenemos a la venta pre bonsai, abonos y sustratos. No te lo pierdas. Te aguardamos todos los domingos partidos en la plaza domingo martínez de Irala a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.